Mira, a mí me gustó bastante esta pelea y siento yo de que es una de las mejores de Shumatsu, no solo por ser el jodido Belzebú quien está dentro de la pelea, sino, aunque no gano el que me hubiera gustado que ganara, igual me gustó demasiado como acabó ese personaje y toda la pelea. ¿Y qué significa si pasó todo eso? Pues que fue una hermosa pelea. A lo largo de toda esta pelea y toda esta ronda del Ragnarok tuvimos muchas por muchas dudas y preguntas como tal, pero todo apuntaba que al final sí se cumplió, era bastante predecible esta pelea, pero lo importante fue cómo le dieron como tal este fin al personaje de Tesla, no solo volviéndolo como un héroe y una figura de esperanza, sino que encima como tal tuvieron unos huevos encima de ponernos un pasado de Tesla que nos hizo a más de uno soltar una lágrima. Sí, a mí incluido, me gustó mucho el pasado de Tesla, puesto que el pasado de Tesla nos mostraba básicamente el Tesla chiquito, el cual pues era bastante optimista y seguía como tal manteniendo la esperanza de todos. Y me gustó bastante cómo este que el mini Tesla, básicamente patentó lo de los molinos e hizo toda esta madre, y no solo siguió la misma línea que su hermano, sino de que nos hablaron más del que después de la muerte de Nikola Tesla en Villarreal, es de que ocurrieron varios sucesos. Y me gustó bastante cómo es que manejaron toda la información con el proyecto Filipinas y toda esta onda de qué pasó. Me gusta bastante cómo Shumatsu agarra cosas del presente y lo mezcla con un toque ficticio, pero no quitándole lo realista, porque aceptémoslo. Sí, Qin Shi Huang obviamente era un emperador, sí, pero ni cagando ese que se clavó a un dios sin poder recibirnos. Del mismo modo, me gusta bastante, pero me gustó bastante toda la ejecución de toda la pelea como tal, cada movimiento se veía bastante claro, cada personaje estaba hermosamente diseñado, y lo diré una buena vez. Creo que estos dos cabrones en cada panel se ven más guapos, pero no solo eso, sino que la secuencia del combate está demasiado bien dibujada. Algo que creo que es el fuerte de Shumatsu es el concepto de la dualidad, por así decirlo, pues de que sí, admitámoslo. Shumatsu va de la dualidad entre dioses y humanos, ver cómo las representaciones de los humanos son capaces de pelear y hacer de frente contra los dioses que más se asemejan a ellos entre comillas. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Adán contra Zeus, sí, el padre de la humanidad contra el padre de los dioses, una pelea de la cual es de las putas mejores de Shumatsu, y a pesar de su animación, me chupo un huevo, yo iba por Adán. Vemos también por el otro lado, Jack contra el cual es lo mismo, uno es básicamente el héroe, por así decirlo, de la humanidad, y otro es el mayor asesino serial de toda la historia. Y sí, yo también iba por Jack, tenemos a Belzebú, el cual es un dios que está maldito, con eso ya te dice todo. Básicamente, Belzebú viene a arrebatar todas las esperanzas posibles que tenía la humanidad y acabar con ellos, pero esta es la cosa, y es de que está contra el rayo de luz, de esperanza de la humanidad. Así es, ni más ni menos que Nikola Tesla, ni más ni menos que uno de los mejores inventores que ha salido de la humanidad. Ver que este combate tiene para dar potencial a alguno, y lo tuvo. Hay cosas de que no me gustaron tanto, de que quizás pudimos hablar más, como tal, ver un poquito más de Belzebú, pero, pero, eso creo que lo hicieron a propósito. Y me gustó bastante como es de que el pasado de Tesla realmente es un pasado trágico, el cual te toca, aún sin conocer tanto el personaje. ¿Qué quiero decir con esto? De que literalmente puedes verte a Shumatsu, llegar hasta el capítulo 90, verte la pelea, e igual muy probablemente te toque como tal, puesto que el personaje de Tesla es muy carismático, es muy optimista, es literalmente una luz de esperanza para la humanidad. Y me acuerdo algo de que por ahí dijeron, y es de que sí, este supermecha, el mecha Android de 2000, este superautómata, básicamente era una representación de todo el conocimiento vasto, puesto que esta creación fue hecha con todas las fases humanas de todos los mejores científicos que tenemos la humanidad. Entonces, si todos los conocimientos unidos de la humanidad no pueden contra un dios, entonces estamos jodidos. Pero, por tan desoladora y deprimente que sea la realidad, el propio Tesla al final nos dice de que, mientras la ciencia perdure, y se sigan pasando esos conocimientos, no morirá la humanidad aquí. La humanidad no perderá, dejándonos con estos pedazos de paneles. Los dioses son dueños del pasado, pero la humanidad es dueña del presente y futuro de esta. ¡Dios! Tesla se suelta unos diálogos que me dejaron fría al alma y me han donde ponen la piel de gallina de lo buenos que son. Tesla directamente fue un personajazo que nos dio una de las mejores peleas, con mejor dirección, mejor calidad de paneles, dibujos. Me encanta toda esta pelea. Y me muero de ganas también por saber quién será el siguiente luchador y quién tiene como tal los dioses para pelear. ¿Quién será el siguiente? ¿Será de que Ares Super Saiyan 4 por fin hará algo en el manga? Veamos, veremos qué pasa. Y pues nada, aunque no gano el que me hubiera gustado, me gustó bastante como es que acabó ese personaje, porque aportó mucho. Sin más que decir, y este fue el video de hoy. Muchas gracias por ver mañana su video, o no, quién sabe, probablemente suscríbete, regalme un like. Y yo soy, ni más ni menos que... ¡Kensen! Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más.